Hoy te enseño a vencer al saltamontes que se encuentra en el capítulo 6 y con el cual no nos pegaremos directamente. Este jefe es un poco raro, así que muy atento que te enseño cómo hacerlo. El general Kola de Feng lo podemos encontrar saltando en las faltas de la montaña del Camino Verde, moviéndose constantemente por la meseta principal del Monte Huago. Después de derrotar al jefe inspector supremo y obtener el conjuro de la nube voladora, podrás buscar por la meseta las diferentes partes de la armadura de Gukong, cada una protegida por un jefe. Este saltamontes solo permanece en un lugar alrededor de 20 segundos antes de saltar a otra ubicación. Encontrarlo es bastante sencillo ya que siempre se posan los mismos puntos. Una vez termina su recorrido desaparece y vuelve a empezar por el otro lado del mapa. Para derrotarlo necesitaremos un poquito más de 700 puntos de salud y un poquito más de 300 puntos de vigor, ya que este jefe es algo parecido a lo que vimos en Breath of the Wild cuando sacamos la espada de la roca. Así que te recomiendo que redistribuyas los puntos y aumentes la vida y el vigor lo más que puedas para estar seguro de poder derrotarlo. Como ingrediente extra para la victoria asegurada, te recomiendo el manto ignifugo y el conjunto de armadura del rey yaska si es que lo tienes. No es que haga falta, pero te aumenta bastante la resistencia al fuego y en la segunda parte del jefe nos mete daño ignio. Así que es un tip avanzado que si quieres puedes utilizar. Además puedes elaborar alguna medicina que te aumente la resistencia o te aumente el vigor o la vida para que sea todavía más sencillo. Te recomiendo que empieces la búsqueda del saltamontes desde el pantano de caza de mantis. Este altar se encuentra al principio del recorrido del saltamontes y tienes mucho más tiempo para agarrarlo de las antenas y que no se escape al final del mapa, que me ha pasado bastantes veces y al principio no entendía por qué pasaba. Una vez lo encontramos, el procedimiento para vencerlo es muy sencillo. Tendríamos que acercarnos a sus antenas, agarrarlo con el botón con el gatillo derecho del mando en consola, el R2 o el RT. Y en PC no tengo ni idea, así que será el botón que os ponga en pantalla. Y tenemos que mantenerlo sin soltarlo. Ese es el truco. No tenemos ni que pulsarlo rápido ni nada. Solo hay que mantenerlo. Tendremos que aguantar tres saltos y en el tercero tendremos un breve periodo de tiempo si queremos para tomar alguna poción y recuperar nuestro vigor. O sea, nos va a soltar sí o sí. Tenemos ahí como diez segundillos en el que nos podemos tomar una poción o meter una medicina. Después lo tendremos que agarrar y no hagáis como yo, que la primera vez que lo hice no tenía vida, no tenía toda la vida y me quemé y palmé y perdí el jefe. Tuve que volver a empezarlo. Es bueno que tengáis toda la vida porque si andáis con 700, 730 más o menos, es bastante justo. Empezará a consumirnos la vida con el fuego. Si nos metemos el manto indífugo, aguantamos más. Aunque en mi caso con 735 de vida que tenía y los 350 de aguante o vigor o como quieras llamarlo, la resistencia, la estamina, no hizo falta añadir ninguna medicina ni el manto indífugo ni la armadura del rey jasca o como se llame. Así que con esos atributos son más que suficientes. Podéis redistribuirlos ahora para vencer al boss y volver a colocarlos como lo teníais después de derrotarlo. Así que mucho ánimo, espero que os haya gustado la guía, espero que os haya servido. Nos vemos en la próxima con más. Un saludo y hasta la próxima.